Buenas gente, ¿cómo va? La idea de este video es charlar un poco sobre las cuestiones principales, los fundamentos del BBR, el combate de Beyond Visual Range, fuera de rango visual, en casas modernos. Explicar las cosas más importantes que uno necesita saber y saber hacer para poder hacerlo de forma efectiva. Disclaimer, obvio en esto, yo no soy un piloto real, no tengo ningún entrenamiento formal en esta cuestión, solamente he aprendido de material que se puede conseguir online, las pocas cosas que no son clasificadas y demás. La mayoría de los países, sobre todo Estados Unidos, no publica las técnicas más avanzadas o las cosas más actuales que hacen. Así que eso, aprendemos con lo que podemos con las cosas que están publicadas. Yo vuelo principalmente en DCS, que es un simulador muy realista, entonces muchas de las cosas que aplican al mundo real aplican en DCS, pero de esto también es bueno tener en cuenta que depende mucho del tipo de misión que estés volando. No es lo mismo estar volando una misión realista con un escuadrón, con enemigos armados, o sea, al estilo más de lo que podrías esperar en la realidad y demás, que, no sé, salir a bajar aviones así nomás en un servidor multiplayer como el de Green Reapers. Así que esto, más que nada, aplica a misiones más realistas. Empezamos por algunas cosas básicas, que quizás la mayoría de los que están viendo este video ya conocen, pero por ahí es importante repasar o que estemos todos en la misma página. La primera cuestión es los tipos de misiles que vamos a tener. Quizás ya todos deben haber escuchado, FOX-1, FOX-2, FOX-3, que se dicen por la radio cuando disparamos y que son los tipos de guiado y demás que tienen los misiles. Acá vamos a estar principalmente hablando de FOX-1 y FOX-3, o sea, misiles guiados por radar con un rango considerable, o sea, con varios, digamos, que lo podemos tirar más allá de lo que podemos ver con la vista. No un FOX-2, un misil térmico que usamos en una dogfight, sino misiles que los guiamos principalmente con el radar. Entre FOX-1 y FOX-3 la diferencia importante es que para guiar un FOX-1 nuestro radar, el radar de nuestro avión, tiene que estar todo el tiempo enfocando al enemigo al que le queremos tirar. Todo el viaje del misil, nuestro radar tiene que estar enfocado en el enemigo para que ese misil pueda seguirlo. Mientras que en los FOX-3, al inicio, nosotros enfocamos con nuestro radar del avión y le transmitimos esa data al misil para que el misil vaya en la dirección que estamos nosotros con nuestro radar viendo al enemigo. Pero en un punto el FOX-3 se convierte, se pone en modo pitbull, lo que se dice, que es básicamente que deja de confiar en nuestra información y prende su propio radar, que es más chiquito, y con eso bloquea al target y puede seguirlo solo. Y a partir de ahí nuestro avión puede hacer lo que quiera, o sea, podemos nosotros pegar la vuelta e irnos y ese misil va a seguir solo guiándose. Es importante entender el hecho de que eso sucede relativamente cerca del target porque el radar del misil es bastante chico, entonces no es que lo disparamos y ya podemos olvidarnos porque al rango en que lo tiramos normalmente el radar del misil no es suficientemente potente como para poder ver al target. Entonces tiene que acercarse un montón hasta el target y recién ahí lo va a poder ver. Entonces durante todo ese viaje nosotros con nuestro radar del avión seguimos targeteando, seguimos viendo dónde está y transmitiendo la información de la posición al misil. Si llegamos a perder conexión en el medio, por ejemplo, llegamos a perder el lock nosotros con nuestro radar, el misil igual va a intentar ir hasta la última posición conocida o más o menos donde estima que va a estar el target, porque conoce que se estaba moviendo, por ejemplo, entonces estima hacia dónde va a estar y va más o menos en esa dirección. Pero esto quiere decir que si, por ejemplo, el target maniobra y va en otra dirección, el misil no va a tener esa información actualizada, entonces es probable que cuando llegue a donde creía que va a estar el enemigo y encienda su radar, no esté ahí. Entonces pierde, básicamente, no va a poder impactar o no va a poder detonar cerca. Detalle también peligroso, tirar Fox 3 o Fox 1 en lugares donde hay enemigos y amigos juntos en la misma zona. Por ejemplo, un enemigo en medio de una dogfight con un amigo, porque cuando llegue el misil nuestro a esa zona va a prender su radar y va a tratar de buscar el target que más se parezca a lo que nosotros veníamos trackeando, pero si hay otra cosa muy parecida cerca, tranquilamente puede bloquearse en esa otra cosa. Entonces nosotros tiramos al enemigo que estaba en la dogfight con nuestro amigo, pero cuando llega nuestro misil y se pone en modo pitbull, quizás bloquea a nuestro amigo y lo bajamos. Entonces no se tiran Fox 3 a bolas de quilombo de gente, a masas donde hay amigos y enemigos mezclados. Bien, otra cosa importante de los misiles es el hecho de que no usan, sobre todo los misiles de BR, no tienen el motor encendido durante todo el viaje. La mayoría de los misiles, hay algunas excepciones, hay un par de misiles que no son así, pero la mayoría lo que hacen es tener un motor muy potente que se enciende y quema combustible para empujarse tipo cohete muy rápido al inicio y después de unos segundos se le acaba el combustible y todo el resto del viaje del misil va a ser planeando. Entonces básicamente la velocidad del misil, si la tenemos que dibujar, es básicamente una especie de aceleración muy rápida al inicio y después de, a partir de ahí empieza a planear. Y mientras va planeando va perdiendo velocidad, así que esa velocidad va bajando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más cerca esté nuestro enemigo, más rápido va a estar yendo el misil cuando le llegue. ¿Sí? Cuanto más lejos esté, más lento va a estar el misil cuando le llegue. Esto sucede con la mayoría de los misiles que usamos en DCS y demás. Hay algunos pocos, creo que el método europeo hace algo distinto. Esto obviamente determina un montón de cosas. Y ahí entramos en quizás el concepto más importante de los misiles de BR, que es el manejo de energía del misil. El misil va a tener una energía que puede gastar, si quieren pensarlo de una forma muy similar a como pensamos en el concepto de energía del avión en las dogfights. Entonces, esa energía va al inicio a ser muy alta, porque va a tener mucha velocidad. ¿Sí? Eso le permite maniobrar y ser más letal. Mientras que a medida que va perdiendo velocidad, entonces ese almacenamiento de energía que tiene se va gastando. Y cerca del final, ya la velocidad es tan poca que, por ejemplo, es mucho más fácil esquivar ese misil. ¿Sí? Entonces, cosa a tener en cuenta, la letalidad de estos misiles no es la misma tirándolo a 5 millas, que tirándolo a 30 millas o a 40 o 50 millas. ¿Sí? Esa cuestión también está muy de la mano con el tema de la altitud desde la cual tiramos el misil. Porque la altitud varía, y esto la mayoría lo debe saber, a distinta altitud varía mucho la resistencia que hay del aire. ¿Sí? Entonces, si lo tiramos, por ejemplo, a mucha más altitud, ese misil va a poder acelerar a una velocidad mucho más grande, entonces va a tener mucha más energía. ¿Sí? Igual que le pasa a los aviones también, a más altura es un poquito más difícil de maniobrar. Hay aire menos denso, entonces las superficies de control del misil no pueden ejercer tanta presión sobre el aire para desviarse, entonces tiene un poquito menos de capacidad de maniobrar. Pero igual para el nivel de maniobrariedad que tienen los misiles, eso casi que es imperceptible. Pero sí es muy perceptible el hecho de que, por estar tirando en una zona de la atmósfera con mucha menos resistencia, entonces puede acelerar a una velocidad mucho más grande, mucho más rápido. ¿Sí? Entonces eso va a incrementar el rango del misil, porque va a llegar básicamente, imagínense comparando en el gráfico, va a llegar a una velocidad inicial mucho más alta, lo que le va a dar más tiempo planeando, lo que va a significar que a la misma distancia, quizás, este misil que lo tiramos más abajo, ya la velocidad es tan baja que no sirve, mientras que este misil que lo tiramos alto, todavía tiene velocidad suficiente como para ser letal. Más velocidad implica más letalidad, porque con más velocidad el misil puede maniobrar mucho más. A medida que empieza a perder velocidad es mucho más fácil para el avión que está esquivándolo, por ejemplo, ponerse de costado y escaparse de la capacidad de maniobrar de ese misil. Entonces eso, más velocidad es súper importante porque nos da más rango, o dentro del mismo rango, para dos misiles que van a llegar al mismo punto de distancia, el misil que vaya más rápido va a ser más letal, va a ser mucho más difícil de esquivar. Si quieren una analogía fácil es, imagínense tratar de esquivar una piedra que viene a la velocidad de una bala, o esquivar una piedra que viene a la velocidad de la que le tiramos con la mano. Esa piedra es mucho más fácil, o sea, tenemos más tiempo de verla y de elegir qué hacer, y movernos de costado, por ejemplo, que no nos peguen, mientras que la que viene a la velocidad de una bala no la vas a ver a tiempo, no vas a llegar a maniobrar tu cuerpo para esquivar esa piedra. Bueno, lo mismo con los misiles y los aviones. Un misil que viene mucho más rápido va a ser mucho más difícil de esquivar. Así que, resumiendo, nos interesa altura, porque eso nos da más velocidad, nos interesa la velocidad, porque eso nos da más rango y más letalidad. Ahora, hay un tema muy importante ahí, que es que la velocidad también está dictada por otra cuestión más, que es la velocidad del avión cuando tiramos el misil. Nosotros cuando tiramos un misil no estamos tirándolo desde el piso quietos, estamos tirándolo desde un avión que está moviéndose a mucha velocidad. El motor del misil va a acelerar desde la velocidad a la que lo tiramos hacia arriba. O sea, si nosotros estábamos volando a 400 nudos, cuando lo soltamos al misil ya tiene 400 nudos. Así que toda la energía, toda la aceleración que le da el motor, el misil, va a agregar velocidad arriba de esos 400 nudos que nosotros ya teníamos por estar volando a esa velocidad. ¿Sí? Y hay un detalle no menor, que es que a medida que nos acercamos a Mach 1, la resistencia al aire empieza a crecer exponencialmente. ¿Sí? Si tenemos que dibujarlo, vamos a hacer una página nueva. Si tenemos que dibujar eso, la velocidad, perdón, la resistencia al aire, imagínenselo como una cosa así, va creciendo, 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 creciendo. Acá está Mach 1, ¿sí? Y acá hay como una especie de pico antes de llegar a Mach 1. Pero después de Mach 1 baja un poco la resistencia, ¿sí? Baja y después vuelve a crecer. Ese pico hace que si nosotros tiramos el misil desde menos que Mach 1, mucha de la energía del motor de ese misil se gaste en cruzar ese pico, ¿sí? En superar la velocidad del sonido, en chocarse con esa resistencia extra que hay en ese punto y después de entonces pasará de vuelta a la zona de un poco de menos resistencia. Gastamos mucha energía al cohete de ese motor del misil para solamente cruzar la barrera del sonido. Entonces eso quiere decir que si nosotros podemos evitarle ese misil, vamos a poder tirar un misil que tenga mucha más energía, que salga con mucha más energía. ¿Cómo hacemos eso? Simple. Cruzamos la barrera del sonido con el motor del avión, no con el motor del misil. O sea, tiramos el misil después de que ya cruzamos la barrera del sonido. Si nosotros entonces tiramos el misil ya yendo a Mach 1 y algo, el misil no tiene que luchar contra ese pico que está ahí en la velocidad transónica, justo antes de la velocidad del sonido. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que nosotros si tiramos un misil arriba de Mach 1, ese misil va a tener mucho más velocidad. ¿Qué quiere decir más velocidad? De vuelta, más rango, más detallidad. Entonces es súper importante tratar de tirar los misiles de BR arriba de Mach 1. No es un detalle, es una cosa súper importante que conscientemente hay que tratar de hacer. Obviamente uno no siempre tiene la posibilidad de hacer eso. No siempre tenés el combustible, no siempre tenés el tiempo como para acelerar esa velocidad. Pero si lo podés hacer, es un desperdicio no hacerlo. Es desperdiciar un misil, tirarlo a menos de Mach 1, pudiendo haberlo tirado arriba de Mach 1. O más que desperdiciarlo, digamos, convertirlo en un misil mucho menos letal, sin ninguna razón. Si uno puede tirar un misil que llegue a Mach 5, ¿para qué vas a tirar un misil que llegue a Mach 3? Te conviene tirarlo de forma que llegue a Mach 5. Bueno, la diferencia entre llegar a Mach 1 antes con el avión o no, implica ese tipo de diferencias con el misil. Detalle importante, todo lo que sea maniobrar para el misil va a implicar gastar energía. Igual que los aviones, ¿sí? O sea, si el misil está yendo a Mach 3 y tiene que doblar 90 grados, porque el avión que está persiguiendo está yendo para un costado, entonces tiene que lograr mirar para ese costado, o sea, doblar en esa dirección. Eso se logra básicamente chocando aire. Chocando aire con las paletas del misil para desviar aire en una dirección y que el misil vaya del otro lado. Chocarse aire es frenarse. Entonces, todo lo que el misil haga para maniobrar implica que va a perder velocidad. Entonces, nos conviene tirar el misil en lo posible, dentro de lo posible, de una forma que no tenga que maniobrar tanto para alcanzar nuestro target. Entonces, por ejemplo, es bastante lógico tirar el misil ya mirando en la dirección del target, o incluso mirando en la dirección que creemos que va a ir el target. Que he hecho en las computadoras de los aviones modernos nos marca más o menos a dónde es esa región. Si podemos targetear un misil para el costado, sí, el radar lo va a poder targetear. Los parámetros de distancia quizás nos dicen que llegamos, pero ese misil va a llegar con muchísima menos energía. Porque va a tener que gastar un montón de la energía que tiene doblando para ir hacia ese enemigo. Y esto no es solamente de costado, también puede ser para arriba y para abajo. O sea, si lo tenemos bastante arriba de nuestro enemigo, de vuelta, levantarlo en la nariz y tirarle apuntando con la nariz. No tirar derecho y que el misil tenga que hacer esa curva hacia arriba. Así que hasta ahora, foco en velocidad. Velocidad y altitud, las dos cosas. Tirar los misiles muy alto, tirar los misiles muy rápido. Esas dos cosas hacen una vida de diferencia entre rango y letalidad versus no hacerlas. Ahora, esto solo no determina el rango del misil. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que tener en cuenta nuestra velocidad, sino también la velocidad y actitud del enemigo. No es lo mismo estar tirando un misil contra un enemigo que nos está viniendo de frente versus contra un enemigo que se está yendo. ¿Por qué? Es medio obvio, pero si imaginamos que el enemigo en este momento está acá y yo tiro el misil, el misil tiene que recorrer este caminito, hasta acá. Pero cuando llegue acá, mi enemigo no va a estar ahí. Mi enemigo no se quedó congelado en el tiempo esperando que el misil llegue. Mi enemigo estaba avanzando, así que cuando llegue el misil, mi enemigo va a estar acá. Cuando el misil llegue por acá, el enemigo ya se va a ver movido. Entonces al misil todavía le queda más tramo para recorrer, para llegar. Y lo mismo, cuando llegue acá, tampoco va a estar acá, va a estar un poco más adelante. Eventualmente va a llegar, ¿no? Es como la metáfora esta, no me acuerdo qué filósofo, de que las cosas no deberían nunca llegar. En algún punto llega, pero eso, va a terminar recorriendo mucha más distancia que la que teníamos cuando yo disparé el misil. Entonces eso, si el enemigo está, lo que se llama cold, que es yéndose de mí, frío, mi misil va a tener que hacer mucho más trabajo para alcanzarlo. Lo va a alcanzar con menos velocidad, va a ser más fácil de esquivar, va a tener menos letalidad. Mientras que si, caso contrario, tiramos un misil a un enemigo que está viniendo, al mismo rango que tirábamos recién, pero ahora a un enemigo que está viniendo, mi misil no va a tener que llegar hasta ese punto. ¿Por qué? Y porque quizás cuando el misil está por acá, mi enemigo ya está acá, porque se vino acercando. Entonces, de vuelta, ahora mi misil lo va a haber alcanzado mucho más rápido, mucho antes en tiempo, así que va a estar con mucha más velocidad, con mucha más energía para maniobrar. Así que por eso también es que, de acuerdo a la orientación de nuestro enemigo, las computadoras de los aviones modernos me calculan el rango que va variando un montón. Cuando está cold, el rango es cortito. ¿Por qué? Y porque necesita estar mucho más cerca para que considerando el movimiento del otro y demás, mi misil llegue con velocidad razonable. Mientras que cuando está hot, hot es de frente, o sea, viniendo hacia mí, caliente, la computadora me calcula que yo puedo tirar a mucho más rango. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque quizás el misil no va a llegar realmente con buena velocidad a esa distancia, pero la computadora sabe que si el enemigo está viniendo, en realidad lo va a encontrar antes al misil, y a ese antes, sí, quizás ya tenga velocidad suficiente y demás. Entonces, por esto, es que es re importante la actitud del enemigo para calcular el rango y la letalidad del misil. Tenemos, ya que estamos hablando, entonces en términos de energía, dos actitudes posibles más comunes que son cold y hot. Cold es estallendo, se está tratando de escapar. Hot es estar viniendo hacia mí, obviamente mucho más peligroso. Y cuando está de costado, le decimos normalmente flanking, flanking left o flanking right, que es una posición más intermedia. Pero detalle importante del flanking, el misil, para perseguir a un enemigo que está flanking, vamos a hacer un otro aquí, no, 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 tiene que gastar bastante energía también, ¿sí? ¿Por qué? Igual está, el enemigo no se queda quieto. Entonces, si yo tengo el misil, el misil no va a hacer ese camino así derecho. Cuando el misil esté por acá, mi enemigo ya no está ahí enfrente, está probablemente acá, ¿sí? Se movió. Entonces, el misil tiene que estar todo el tiempo, en realidad, haciendo una curva para tratar de perseguir y capaz que lo termine encontrando en este punto. Esa curva es más larga que el camino derecho, obviamente, pero además, acuérdense que doblar es perder energía. Todo ese camino que está doblando, está perdiendo energía, ¿sí? Entonces, es un enemigo flanking, es un enemigo que va a hacer gastar mucho de energía. Igualmente, la mejor forma de escaparse, no de flanquear, es, si tenés rango suficiente, estar en cold, irte en la dirección opuesta. Bien, ahora, con todas estas cosas, entonces, la computadora, los aviones modernos, me calcula el rango. Pero me da varios valores, no me da solamente un número, no me da un rango máximo y nada más, ¿sí? Lo que me da básicamente, es a lo que le llamamos LARS, L-A-R, los parámetros de lanzamiento, que son tres rangos, ¿sí? Pueden pensarlo como una especie de cono, con tres rangos distintos. El rango máximo, el rango de no escape, y el rango mínimo. Esos tres rangos, el más fácil de entender es el mínimo. Si el mínimo, ¿por qué tenemos un rango mínimo con nuestros misiles? Es porque el misil, desde que lo tiramos hasta que es, hasta que se convierte en un misil peligroso activo que puede explotar, pasan unos segundos. Eso es por seguridad, porque si el misil lo tiramos y nos explota acá en la cara, nos va a dañar a nosotros también, ¿sí? Las esquirlas y todo, nos van a hacer bolsa a nosotros también. Así que el misil tiene un rango mínimo en el que puede ser efectivo. El rango máximo es relativamente fácil de entender, igual hay que hacer unas aledades. Ahí la computadora está tomando una decisión, ¿sí? ¿Qué decisión está tomando la computadora? La decisión es a qué velocidad el misil todavía es efectivo, ¿sí? Y me está mostrando como máximo, el punto en el que el misil tendría esa velocidad, para alcanzar al enemigo que yo tengo bloqueado. Considerando el hecho de en qué dirección se está moviendo y demás. Entonces si mi computadora me dice, tu rango máximo en este punto es 40 millas, no quiere decir que a 40 millas el misil desaparece. No. Ese misil capaz que puede volar más todavía. Puede volar 50, 60 millas capaz. Pero lo que me está diciendo la computadora es, ya a 40 millas es medio cualquiera este misil. O sea, ya a 40 millas la velocidad que tiene es muy poca, va a ser muy fácil de esquivar. Entonces si te vas a más que eso, va a ser ya medio que descartado, no es un misil útil, ¿sí? Entonces ese es el rango máximo. Y de vuelta, el máximo ya es una velocidad relativamente mala de misil. O sea, ya es un misil que no va a ser tan letal, que va a ser relativamente fácil de esquivar. De hecho, si nosotros tiramos, por ejemplo, tenemos un enemigo que está hot, que está mirándonos a nosotros, y la computadora me calcula y dice, ah, mirá, considerando lo que se va a mover el otro, en qué dirección está y demás, 40 millas tu misil llega. Lo tiramos ahí, apenas el enemigo está a 40 millas, tiramos el misil, y el enemigo decide por cualquier razón ponerse de costado, decide por cualquier razón ponerse de costado, mi misil ya no va a llegar. Porque las 40 millas llegaba si el enemigo estaba hot, si seguía viniendo hacia mí, y ahora no está hot, y ahora entonces, si hacemos el cálculo de vuelta, el rango máximo va a ser menos de 40 millas, entonces no le va a llegar. Entonces, tirar un misil a rango máximo puede ser una herramienta para tratar de molestar al otro, para tratar de forzar que el otro tenga que hacer algo que no siga viniendo hacia mí, por ejemplo, pero no es un misil que uno esperaría que vaya a impactar. No es un misil que esperaríamos que vayamos a bajar un avión con ese misil. En el medio, tenemos otro rango que es el de no escape. Sí, que este quizás es el más malentendido de muchos videos que vi y cosas así. ¿Qué quiere decir rango de no escape? No quiere decir garantía de que el misil vaya a impactar. Pero sí es garantía de que, sin importar la maniobra que haga el avión enemigo, el misil igual le va a llegar. O sea, que el misil tiene energía suficiente para alcanzar al enemigo sin importar lo que el otro haga. Como decíamos antes, por ejemplo, la forma más fácil de ganar rango 1 para escapar de misiles es ponerte al revés, ponerte en cold, alejarte en la dirección opuesta. Bueno, el rango de no escape está diciendo que por más que el otro se ponga en cold, igual el misil le va a llegar. Imaginemos que el enemigo estaba de frente y el rango de no escape de nuestro computador me dice 20 millas. Lo tiramos al misil y el enemigo inmediatamente se pone en cold y se trata de ir, el misil igual le va a llegar. Tiene energía suficiente para alcanzarlo sin importar las maniobras que haga. ¿Quiere decir que sí o sí le va a pegar? No. ¿Por qué? Y porque si se pone cold no lo va a alcanzar en 20 millas de viaje, lo va a alcanzar en mucho más. Entonces el misil va a llegar con menos velocidad, va a ser más fácil de esquivar y más. Pero va a llegar. ¿Sí? Entonces es un rango muy importante porque fuerza al otro a no solamente usar maniobras para tratar de esquivar ese misil, sino también a gastar contramedidas, a tratar de usar el terreno para esconderse y más porque es peligroso, porque es un misil que no puedes quedarte tranquilo y decir me doy vuelta y no me llega. No, no. Te va a llegar. Tenés que actuar, tenés que hacer algo para tratar de proteger tu vida porque ese misil te va a llegar. ¿Sí? Entonces la velocidad de rango no escape, perdón, el rango de no escape es un rango súper súper importante. Si nosotros tenemos la chance de tirar nuestros misiles entre rango mínimo y rango no escape es muy bueno. Es una forma muy buena de tratar de garantizar una kill. La verdad no es garantía 100%, pero es una muy alta chance. Mientras que fuera de rango de no escape si el enemigo es bastante inteligente maniobrando va a poder vencer ese misil y va a poder escaparse del rango de ese misil. Pero lo mismo aplica para el otro. Uno no quiere estar en el rango de no escape del misil enemigo. Uno quiere sobrevivir. Lo más importante en una misión realista y demás no es cuántos aviones bajé ni cuántos misiles tiré ni nada por el estilo. Es haber ido, hecho tu misión o no y haber vuelto, haber sobrevivido. De nada sirve ir y gastar un avión de 50 millones de dólares para bajar un Jambi perdido en el desierto. Vos querés volver con todo bien. Entonces estar dentro del rango de no escape de un misil enemigo es muy alta chance de que no vayas a volver. Entonces no querés estar en ese rango. Eso define lo que nosotros le decimos el MAR M-A-R que es básicamente el rango mínimo de abort. Es a qué distancia de mi enemigo yo voy a abortar sin importar lo que está haciendo el otro o lo que yo podría llegar a hacer. Le puedo llegar a tirar el misil y va a estar rebueno porque le va a llegar. No, no. A esa distancia yo me tengo que ir. Punto. No hay discusión. No hay me tengo que sentar a pensar a ver si me conviene. No, a ese rango salvo que el otro esté completamente cold tratando de escaparse porque no tiene más armamento o alguna cosa así. En cualquier otra situación de ese rango no quiero acercarme a mi enemigo. ¿Sí? Para que sea una idea obviamente esto varía muchísimo de acuerdo del armamento que el otro tenga pero hablando de los misiles normales que los aviones por ejemplo rusos suelen tener o cosas así que son los típicos enemigos en ambientes de DSS se habla de que a altitud es más o menos 30 millas y a mucha perdón a baja altitud o sea bastante cerca del piso es más o menos 10 millas o sea esas distancias son las que más o menos uno tendría que abortar tendría que alejarse. Bien a ver si me olvido algo Ah un detalle a veces si por X razón uno quedó demasiado cerca del enemigo entró en un dogfight y demás una cosa que quizás puedan llegar a escuchar es jamming the west no hay una traducción pero sería trabar la west no sé si es buena traducción eso la west es la weapon engagement zone que es básicamente la zona en la que podemos tener el misil todo este cono de rango mínimo y máximo trabar eso o jamming the west es mantenerte fuera de eso mantenerte sobre todo más cerca adentro del rango mínimo ¿si? entonces por ejemplo el otro tiene misiles vos sabés que tiene Fox 3 y por X razón quedaste cerca y estás en un dogfight no te alejes quedate cerca quedate pegado y trata de hacer lo que puedas con tu cañón y cosas así porque si te alejas entras en el rango este más peligroso que es el menos de rango de no escape entonces te quedas adentro del rango mínimo para que el otro no te pueda tirar porque si te pasas del mínimo te tira un misil súper peligroso a eso se le dice jamming the west pero bueno eso ya no es combate fuera de rango visual claramente estás muy cerca bien algunas maniobras y terminología importante ya recién hablamos de lo que era estar hot versus de lo que era estar cold versus lo que era estar flanking o sea que mi enemigo esté flanking mi enemigo esté cold o esté hot esto muchas veces te lo dice el awax de hecho en dss por default te lo dice y si tenés un awax humano estaría bueno que también te lo diga siempre te dice tenés un enemigo normalmente lo que se hace es un call una llamada de bra que es bearing rango y actitud entonces el awax te está dando esos tres esos tres datos y te está perdón bearing range no sé si actitud o altitud pero normalmente te dice las cuatro cosas que es en qué dirección al bearing si te dice desde el norte desde el sur desde 260 ni más a qué distancia 20 millas 50 millas 100 millas hot cold o flanking entonces vos sabés si es un amigo que me está viniendo se está yendo o no y a qué altitud está 30 mil pies entonces con esa info vos ya tenés una imagen bastante clara de me tengo que preocupar no me tengo que preocupar estoy en rango ese tipo de cuestiones es bueno tener en la cabeza un poco los números de a qué distancia yo puedo tirarle algo cold o algo hot en condiciones normales y en buena altitud bien aparte de esta terminología otra terminología importante es algunas maniobras que se suelen hacer durante el combate una muy muy importante es el notch la maniobra del notch es una combinación entre tratar de gastar la energía del misil y tratar de vencer el radar tanto del enemigo como del misil cómo se hace el notch primero explico y después explico por qué funciona cómo se hace cuando el enemigo sé o sospecho que me tiró un misil yo me pongo me pongo 90 grados o sea me pongo yo en flanking y tiene que ser 90 grados posta o sea no sirve que sean 85 como que sean 95 tiene que ser 90 grados me tengo que poner volando perpendicular a tanto mi enemigo como su misil como la dirección desde la que yo creo que viene el misil ¿qué hace esto? hace dos cosas una fuerza que el misil siempre tenga que estar doblando para alcanzarme ¿sí? el misil no va a poder viajar en una línea recta yo voy a estar recorriendo toda esta línea así que el misil va a tener que estar todo el tiempo doblando para llegar a mí entonces va a estar gastando energía va a estar doblando así que va a estar frenándose así que me va a llegar con mucha menor energía más fácil de quebrar más chance de sobrevivir esa es una cosa súper importante del notch pero en realidad el nombre de notch viene por otra cosa que es más importante todavía quizás que es que los radares que usamos hoy en día los aviones y misiles y demás tienen mucho problema en detectar cosas que están volando perpendicular a la dirección desde la cual estás moviéndote o sea el misil tiene su radarcito que está mirando en esa dirección ese radar esa cobertura de radar tiene un problema que es que tiene que lidiar cuando está mirando hacia abajo con los rebotes del piso imagínense que el radar es más parecido a un alinterno o sea uno alumbra y mira el rebote mira la rebote bueno el radar funciona más o menos igual si estás mirando para abajo porque el misil por ejemplo está alto vos estás bajo así que el misil te está mirando desde arriba el misil está mirando hacia abajo tiene todos los rebotes de radar del piso y eso obviamente no le permitiría si no hacemos nada no le permitiría distinguir nada o sea vería todo el tiempo todo todo sería todo retorno de radar entonces tiene una lógica para filtrar los retornos del piso no me voy a meter en el detalle de efecto doble ni más pero lo importante para saber es que cuando filtra esos rebotes del piso filtra los rebotes de cualquier cosa que se esté moviendo a una velocidad específica respecto al misil o al emisor del radar o sea si el misil se está moviendo a Mach 3 el piso podemos decir que se está moviendo a Mach 3 hacia el misil y entonces el misil va a filtrar todos los retornos de radar que se estén moviendo a Mach 3 hacia él si nosotros estamos volando perpendicular nosotros también estamos rebotando las ondas de radar no estamos moviendo hacia el misil a Mach 3 estamos a la misma velocidad de movimiento relativo que el piso y entonces como el misil está el radar de misil está filtrando todos esos retornos diciendo no estos no son válidos porque son el piso nosotros quedamos también dentro de ese grupito de retornos de radar y nuestro retorno de radar el misil lo filtra y no lo ve entonces eso es not share pero hay un detalle importante que solamente funciona si el misil está mirando hacia abajo si el misil está mirando hacia el cielo no tiene los retornos del piso entonces no tiene que filtrar nada entonces nosotros si vamos a ser visibles entonces para not share no solamente necesito ponerme completamente de costado sino que además necesito estar más bajo que el radar que quiero not share o sea más bajo que el misil o que el avión enemigo entonces si estoy más abajo y estoy perfectamente perpendicular tengo altas chances de que el radar enemigo me filtre y mis rebotes no aparezcan y yo soy invisible de ese radar y por eso es que yo decía antes tiene que ser 90 no sirve que sea 85 porque si estoy en vez de estar así completamente perpendicular yo ahora estoy así estoy un poquito inclinado decíamos el misil por ejemplo estaba usando Mach 3 y con su radar entonces ve el piso acercarse a Mach 3 pero nosotros no nos ve acercarnos a Mach 3 nosotros nos ve acercarnos a Mach 3 y algo ¿por qué? y porque nosotros estamos un poquito moviéndonos hacia él entonces cuando filtra filtra todas las cosas que están viniendo hacia el Mach 3 nosotros no estamos ahí en el filtro entonces nosotros si nos va a ver entonces para notear efectivamente tengo que estar más abajo que el radar enemigo sea del misil o del avión enemigo tengo que estar más abajo y tengo que estar perpendicular a veces es fácil eso porque es claramente visible desde donde viene el misil porque un data link por ejemplo nos dice donde está el avión enemigo a veces no a veces la única información que tengo es la del RWR que no es tan preciso entonces quizás no le estoy pegando perfecto al ángulo que tengo que hacer igual aunque no logre notear el radar estar perpendicular o casi perpendicular hace que el misil tenga que estar gastando mucha energía así que de vuelta eso incrementa mis chances de supervivencia así que eso es notear que de paso ¿por qué se llama notch? porque si miran los retornos del radar básicamente hacen como un pico así donde está todo el piso eso es un notch un piquito y eso es lo que filtra el radar el radar que está mirando entonces por eso se le dice notear porque es meterte adentro de ese piquito que tus retornos de radar estén junto con todo ese pico de retornos que hay del piso bien ahora otra cosa parecida a notchar es cranking eso también es algo muy muy importante que hay que saber hacer el cranking es ofensivo o sea del que está tirando el misil es el que crankea ¿qué es crankear? imagínense que nosotros estamos de frente a un enemigo de vuelta está hot nosotros ya llegamos al rango que queríamos acertarle para tirar tiramos el misil no tiene mucho sentido seguir volando de derecho hacia el enemigo ¿sí? ¿por qué? primero porque nos estamos acercando a rango de ataque de él segundo porque estamos reduciendo mucho el tiempo ¿sí? el tiempo hasta que el enemigo pueda hacer cosas o hasta que sea demasiado tarde o cosas por el estilo nosotros siempre queremos más tiempo para tener más opciones entonces ¿qué hacemos en vez de ir derecho hacia él? nos ponemos medio de costado y nos vamos de costado ¿cuánto de costado? cuanto nos permita nuestro radar ¿sí? el radar de las casas se puede mover de costado eso lo pueden controlar tienen casi siempre alguna manera de controlar en qué dirección está apuntando la antena entonces lo que uno va a hacer es moverse en la dirección que me permita todavía mover mi radar para que cubra este cono ¿sí? que cubra un cono donde está mi enemigo mi radar tiene un límite de cuánto de costado se puede mover entonces si por ejemplo mi radar se pudiese mover perfectamente de costado si yo pudiese con mi radar apuntar a cosas que están 90 grados para el costado yo me podría poner directamente tipo not share digamos ponerme completamente perpendicular y seguir viéndolo el problema es que la mayoría de los radares que usamos no llegan a ese nivel de girar para el costado la mayoría de los radares llega por ejemplo a una cosa como esta entonces no nos podemos poner completamente de costado porque nuestro radar va a dejar de ver al enemigo y acuérdense que los Fox 3 durante todo el primer tramo de viaje necesitan que nuestro radar esté viendo al enemigo y transmitiéndole la data de donde está para actualizar para que el misil vaya hacia donde cree que va a estar así que normalmente uno cranquea a menos ángulo del que notharías normalmente estás no 45 un poco más que 45 pero digamos unos 60 grados una cosa así al costado lo suficiente como para que la antena vea y eso lo ves en la pantallita de radar cuando vos empieces a doblar vas a ver que tu enemigo se va moviendo por el costado se mueve se mueve se mueve hasta que llegue cerca del bordecito o sea imagínense que esta es la la pantallita de radar nosotros lo teníamos al enemigo acá bloqueado nos empezamos a mover empezamos a girar para la derecha por ejemplo y vamos a ver que el enemigo se va moviendo cuando está acá más o menos dejamos de girar si nos pasamos no lo vamos a ver más con el radar y perdimos el lock así que nos mantenemos cranqueando de forma que lo vemos ahí el crank entonces lo hacemos para ganar tiempo para no acercarnos tanto y que nuestro enemigo no llegue a estar en un rango tan rápido en un rango peligroso y además porque asumimos que si nosotros lo estamos atacando probablemente él nos está atacando nosotros también y eso es algo una mentalidad que hay que trabajar para lograr que es muy importante que es no esperar a tener la alerta de que tengo un misil casi por pegarme para empezar a hacer cosas que me defiendan porque va a ser demasiado tarde en ese punto uno prepara de antemano ya la defensa entonces para eso tenés que asumir que el otro está haciendo cosas por más que no tengas evidencia de clasitación entonces si yo estaba en rango como para poder tirar un misil probablemente él también si es un avión equivalente con armamento más o menos equivalente probablemente él también está en rango o está por llegar al rango o incluso ya llegó antes al rango que yo para tirarme entonces poniéndome en el crank no solamente gano tiempo también ya estoy forzando que si el otro me llevó a tirar un misil pero yo todavía no tengo alerta ese misil igual tiene que hacer el caminito girando no tanto como el notch pero igual es algo le estamos haciendo gastar energía a ese misil así que vamos a tener más chances de sobrevivir y para que esto también sea más efectivo una cosa súper importante es irse hacia abajo ¿por qué? porque cuando nos vamos hacia abajo estamos en la atmósfera más densa así que el misil del otro no solamente va a estar perdiendo energía porque tiene que doblar sino que además va a estar perdiendo energía porque se está chocando ahora con mucho más aire más denso entonces por ejemplo la computadora le decía sí sí te da el rango porque están los dos altos y entonces hay poca densidad y estaban hot así que el misil rellega que se yo vos tirás y empezás a manejar y empezás a salir el crank y te empezás a ir abajo y capaz que el otro misil entonces al final ahora con los parámetros actuales con vos en aire mucho más denso y con todo lo que tuvo que doblar para esquivarte y todo quizás ni siquiera te llega vos no sabes por las dudas estás asumiendo que sí va a llegar por las dudas estás ya tratando de defender un misil que incluso no sabes que existe pero por las dudas estás tratando de defender y un punto importante es vos más o menos tenés info de cuando tu misil está llegando al otro asumí que lo mismo te está pasando vos o sea si tu misil más o menos está llegando al otro lado probablemente el misil del otro lado también te está llegando vos entonces cuando ya tu misil se está acercando vos por más que no tengas alerta de RWR empezá a tirar chaf entonces vos cuando estás cronqueando y después de un ratito ya ves que tu misil te está cerca y vos estás por acá ya empezá a tirar chaf eso te va a salvar la vida un montón de veces cuando tengas alerta del RWR quizás el misil ya está tonto y ya está yéndose para las chafes esto salga un montón de vidas virtuales no esperar al último momento no esperar a tener la alerta para intentar empezar a hacer algo ofensivo porque ya está tenés que hacerlo antes tenés que preparar tu defensa de antemano bien resumiendo entonces ofensivo disparás misil cranqueás te pones hasta donde te dé el radar para seguir viéndolo en enemigo para forzar que su misil doble y pierda energía te vas hacia abajo también para forzar que el misil se choque con aire y pierda energía tirás chaf cuando tu misil está llegando el de él capaz que también está llegando entonces empieza a tirar chaf estás defensivo realmente hay un misil y demás no chaf ponete a 90 grados de donde crees que está el misil no chaf es estar abajo para que el otro se confunda con el retorno del piso entonces quizás tengas chances de que te filtre y no te vean los retornos de radar y además lo está forzando al máximo de doblar entonces tenés que perder un montón de energía bien nuestro engagement hasta ahora fue nosotros tiramos un misil estábamos acá tiramos un misil empezamos a cranquear el enemigo quizás tiró un misil y empezó a cranquear en la otra dirección en este momento estamos acá nosotros vimos que el misil del otro por ejemplo nos pasó de largo y zafamos hay que decidir ahora qué hacer y ahí hay otra terminología que está bueno saber que está bueno usarla para que el resto entienda qué estás haciendo y poder comunicarse rápido que es la la follow up digamos la acción siguiente que vas a hacer que hay como tres más o menos conocidas hay más pero hay tres importantes una es el skate que es skate por X razón por ejemplo no ves dónde está tu enemigo lo perdiste en el radar así que no sabes qué está haciendo o quizás el otro logró ya antes que vos doblar y ponerse de frente y vos todavía recién estabas esquivando el misil o lo que sea entonces ves que la situación no está buena que se te está acercando o lo que sea skate es pego la vuelta y me voy ¿sí? para ganar distancia para acercarme a amigos que me ayuden para cualquier cosa que me permita acomodarme un poquito mejor y salir de esa situación peligrosa acuérdense no entrar en el rango de no escape de los misiles enemigos ¿sí? así que skate skate como skateboard digamos skate es esta maniobra después del crank pegar la vuelta y irte la otra posibilidad es quizás vos por ejemplo tenés data link y ves que el otro está todavía defendiendo y el otro se puso cold porque está tratando de esquivar tu misil o lo que sea y es una buena chance para vos recomitear o sea volver a intentar atacar aprovechar en esa situación que él está defensivo y no dejarlo que siga haciendo lo que quiera digamos y que no tenga nada de que preocuparse entonces la siguiente posibilidad es el banzai banzai es recomiteo de vuelta apunto ese enemigo y me preparo para un siguiente ataque escribe así va banzai entonces banzai es creo que la situación está buena creo que me puedo volver a que puedo volver a comitear apunto en el enemigo y vuelvo a atacar quizás no me da rango quizás lo tengo que perseguir un poco o lo que sea pero eso es banzai es súper importante decir estas cosas con la radio porque por ejemplo tu wingman si vos estás haciendo un skate probablemente se dé cuenta de que estás necesitando ayuda mientras que estás haciendo un banzai tu wingman por ejemplo puede seguir preocupado por otro enemigo o alguna cosa por el estilo y son palabras cortitas que las decís y si todos nos entendemos todos sabemos estas palabras muy rápidamente el resto sabe que estás haciendo y no tenés que en el medio del quilombo tratar de defenderte y tirar chaf y ver dónde está el mío mirar el datalink y radar y qué sé yo tener que además estar explicando al otro diciendo me estoy escapando en dirección opuesta qué sé yo no decir skate listo ya el resto sabe de qué estás hablando y una maniobra un poquito más complicada es el pump el pump es básicamente una mezcla de las dos cosas es alejarte para ganar distancia para después volver a acercarte ese pump es bombear digamos es hacer eso que en algunos sentidos en algunas situaciones puede tener sentido es decir no lo veo en el datalink por las dudas gano algo de rango y cuando estoy más confiado o lo veo de vuelta en el datalink o lo que sea vuelvo a entrar eso sería pump bien ya ya vamos medio que cerrando faltan pocas pocas cosas otra cosa que por ahí se suele se suele decir o se suele usar como terminología son los posturing shots o sea disparos de postura o de demostrarse o de no sé cómo sería posturing en español pero básicamente misiles que vos crees que no van a llegar que no van a hacer nada porque el otro seguro se va a poder defender y porque es demasiado rango y demás pero lo haces para forzar que el otro se defienda básicamente si tenés vos un F-16 y el otro está en un F-14 que tiene misiles de mucho más rango si vas de frente a intentar atacarlo a realmente esperar a que tu misil tenga un rango en el que va a poder hacer algo y demás él te va a poder tirar mucho antes que vos no tenés muchas chances entonces por ejemplo una de las cosas que podés intentar hacer es tirarle un misil de más rango del que vos sabés que es útil pero para que el otro tenga para que ese F-14 tenga que hacer algo para que ese F-14 no pueda seguir mirándote a vos siguiendo con la nariz apuntándote a vos y siguiendo tirándote cosas que tenga que maniobrar que tenga que darte alguna apertura darte alguna chance de hacer algo eso es un posturing shot como decíamos antes asumir siempre enemigos enemigos disparando o sea no tener alerta del rover BR no es no es señal de estar seguro sobre todo con cosas como los radares modernos que tienen modos donde no tenés una alerta mientras te está bloqueando durante el primer tramo del FOX-3 o sea cuando el misil realmente se convierte en pitbull se pone en modo que enciende su propio radar ahí vas a tener la alerta probablemente deberías normalmente tener la alerta pero durante el tramo anterior que el avión te está trackeando con modos como TWS no vas a tener ningún tipo de alerta o sea el radar desde tu punto de vista el radar del avión del enemigo parece simplemente que está buscando no parece que te está trackeando entonces en el rover no tenés ninguna alerta entonces eso no podés asumir que estás seguro por no tener alerta tenés que asumir que si vos estás atacando y el otro sabés que te ve y demás asumir que el otro está haciendo lo mismo que también tenés que defenderte y como decíamos antes después de disparar entonces para asumir eso y para ganar tiempo y más hace el cranking ponete de costado hasta donde tenés el radar hace toda esa maniobra anda para abajo y demás todas estas cosas la gente profesional en serio digamos los pilotos de verdad y demás hacen una cosa que se llama tener timelines de VBR que es básicamente tener una especie de tablita que dice a 50 millas deberíamos estar haciendo tal cosa a 30 millas deberíamos estar haciendo tal otra cosa a 20 millas vamos a decidir si hacemos A o B y a 10 millas por ejemplo ya abortamos nos vamos es una tablita que va diciendo eso a qué distancia vas a estar haciendo qué cosa ¿de qué sirve esto? de que no tengas que en el momento ponerte a pensar y decidir que es algo que lleva carga mental en la situación de estrés y en la situación donde debería tener toda la cabeza puesta en tratar de recabar información tratar de abrir el radar tratar de entender la situación y demás no te pongas ahí realmente a tratar de pensar si a 30 millas te conviene tirar o no ya lo tenés decidido de antemano entonces en el momento que estás haciendo el combate cuando llegan las 30 millas disparás y doblás por ejemplo disparás y empezás el cranking porque era lo que habías planeado hacer obviamente uno puede tener varias timelines de acuerdo a la situación de acuerdo a los enemigos que vayas a tener y demás bueno los pilotos reales estudian esos timelines y ya salen a volar con la idea de si voy a hacer CAF por ejemplo ya tienen los timelines en la cabeza de las distintas posibilidades de lo que puede llegar a pasar y si vamos a encontrar nos vamos a un F14 y lo que sabemos que de ahí del otro lado son Mi23 ya tenemos la tablita de a qué distancia le vamos a tirar a qué distancia vamos a hacer reassess para ver si podemos hacer un skate o un bonsai si hacemos bonsai a qué distancia vamos a volver a tirar ese tipo de cosas ya lo tienen todo resuelto antes esto en DCS no vi nadie que lo haga o sea probablemente haya alguna persona que lo haga en los escuadrones donde vuelvo yo la mayoría de la gente que conozco eso nunca nadie vi que se siente hacerse su tablita no hace falta hacerse la tabla súper detallada pero por lo menos tener alguno de estos números en la cabeza por ejemplo el de abort es súper importante ya tenerlo decidido de antemano ya saber que a las 10 millas si estoy a baja altura a las 10 millas me voy a alejar sin no ponerme a pensar todo el tiempo si tengo que estar alejándome o no si tendría que decir demasiado cerca o no ya tener esa decisión hecha de antemano entonces en ese momento tu cabeza tiene que estar preocupada en otras cosas no en pensar si 10 millas es mucho o poco ya lo tenés decidido otra cosa importante ante última es el hecho de la distribución de los targets eso es otra cosa que causa mucho problema en tratar de hacer BBR con gente o sea si somos varios de nuestro lado y del otro lado aparecen varios enemigos ¿quién le tira qué? y es súper común que si los tres le tiramos al mismo porque era el que estaba más cerca entonces todos le tiramos al que estaba más cerca pero el que más nos asustaba si lo bajamos con tres misiles al pedo y estos otros dos quedaron libres para mientras atacamos y ahora estamos nosotros en la defensiva y ellos están en una mejor situación porque esos dos pudieron reedrajarse porque nadie los estaba atacando entonces conviene tener alguna técnica para distribuirse rápido los targets y de vuelta que no sean situaciones como decíamos antes medio del quilombo y estrés y demás no tenés que estar hablando un montón por la radio para coordinarte que se yo tenés que tratar de reducir que sean las cosas lo más compactas y con mucha información en pocas palabras entonces por ejemplo ya tener acordado de antemano si nos vamos a repartir los targets por azimut o sea por orientación de izquierda a derecha o lo que sea o por rango o por altitud entonces directamente decir vamos por rango yo agarro el 1 voy a agarro el 2 voy a agarro el 3 y listo ya sabemos qué target es de cada uno y nos preocupamos por ese target y realmente preocuparte por ese target es algo que te digan que la situación cambió o sea si te dijeron vos te encargas del de más altura y este es el de más altura preocupate por ese de los otros se están preocupando los otros y la última cosa ah detalla esto se le dice sort de ordenar en inglés entonces por ejemplo sabemos que vamos a hacer sort por azimut y cuando estamos empezando a escanear empezamos a ver los targets yo directamente digo sort left y mi wingman dice sort right y ya está ya nos entendimos que yo agarro el de la izquierda él agarro el de la derecha o sort high sort low yo agarro el de alto él agarro el bajo y listo bien y la última cosa y esto es una de las cosas que más 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 veo mal hechas o no tan bien hechas en el mundo de SS el BBR empieza desde tierra el BBR empieza en el loadout el loadout es súper importante para hacer BBR y acá el error más común es creer que si quiero hacer BBR quiero llevar muchos misiles entonces por ejemplo la típica es el Hornet el F-18 que la versión que tenemos en el DSS puede llevar 10 AMRAMs creo que una cosa así a ver 2, 4, 8 sí, 10 salen con el el Hornet cargadísimo así con los 10 AMRAMs y ningún tanque de combustible externo ¿qué cosas eran importantes en BBR? de todas las cosas que estuvimos hablando es decir ¿qué era importante para que mis misiles sean efectivos? ¿era importante tirar muchos? no era importante que los misiles vayan rápido y que los tiremos desde altura y que nosotros los tiremos yendo nosotros rápido para tirarlos arriba de MAC-1 ¿cuánto le cuesta a BBR llegar a MAC-1? le cuesta una banda si vas con 10 misiles y no llevas tanques externos al primer misil al primer y al segundo lo vas a poder tirar a MAC-1 a MAC-1 y algo porque vas a poder tirar de hacia el afterburn y acelerar y estás a MAC-1 y algo y tiras esos dos misiles ¿y después? después ya no tenés nada de combustible no tenés nada de combustible para seguir tirando esos otros 8 misiles que tenés ahora ya no los podés tirar MAC-1 esos 8 misiles que tenés son 8 NERV son esos darditos de goma o sea todos esos otros misiles los vas a tirar lento porque no tenés combustible para tirarlos rápido entonces es súper importante que si vos querés tirar misiles lleves combustible suficiente para acelerar a MAC-1 al subir altitud y demás para todos esos misiles ¿si? vuelta no solamente acelerar darle al afterburner para llegar a MAC-1 sino también trepar ¿por qué? porque tirás uno y vas a hacer cranking ¿y qué era hacer cranking? te vas abajo o not-chairs ¿y qué era not-chairs? te vas abajo pero después cuando quieras volver a tirar misiles te conviene subir entonces vas a estar todo el tiempo gastando un montón usando un montón el afterburner para hacer VBR para hacer VBR bien entonces si te llevas 10 AMRAMS vas a poder usar muy muy poquito ese combustible te va a durar muy poco muy rápidamente vas a llegar a una situación donde no podés usar más el afterburner porque estás jugadísimo y todos los otros misiles que tenías al pedo ¿si? no van a servir de nada van a ser muy malos misiles entonces es mucho mucho más efectivo en vez de llevar 10 AMRAMS llevarte dos tanques de combustible externos por ejemplo y llevarte 6 AMRAMS esos 6 AMRAMS los vas a poder tirar a la mayoría a Río de Maguno entonces es 6 misiles en serio comparado a la otra alternativa que era 2 misiles en serio y 8 dardos de goma ¿si? entonces si querés hacer VBR si querés tirar misiles lleva combustible ¿si? es súper importante llevar combustible entonces eso el loadout de spam RAM de llevar 10 AMRAMS contra oponentes que saben hacer VBR no va a funcionar ¿por qué? porque un oponente que sepa hacer VBR cuando vea que estás más o menos en rango de misil va a empezar a nochear va a hacer cranking cuando te esté atacando y más y tus misiles entonces nunca van a tener energía suficiente para alcanzarlo bien y los de él sí porque él sí va a tener combustible para tirarte los a Maguno y vos no vas a tener combustible para poder esquivar esas cosas ¿si? entonces eso llevar muchos misiles no es una buena idea mucha mejor idea es llevar un balance entre bastante mucho combustible y una cantidad razonable de misiles en cosas como el F-18 por ejemplo es un loadout razonable de VBR 6 AMRAMS y 2 tanques externos o 3 tanques externos si pensás que vas a estar mucho tiempo on stage ni más obviamente que en las situaciones de defensa más extrema que estás más jugado jetizón y los tirás a los tanques para tratar de maniobrar y acelerar más pero si no no hace falta podés hacer mucho de VBR con los tanques puestos en cosas como el F-16 también 2 tanques 6 AMRAMS de vuelta loadout súper razonable en aviones más chicos como el JF por ahí se complica un poco más porque estás bastante más limitado aunque podés llevar pero eso así que resumiendo de todo lo que vimos lo crucial del VBR es saber manejar los rangos saber entender en qué rango estás no entrar en las zonas esas peligrosas tratar de esquivar esas zonas saber aprovechar la velocidad saber usar tu velocidad para que tu misil tenga más rango y más letalidad y demás comunicarte con tus compañeros y porrada y demás saber decirle qué target elegís y ese tipo de cosas cuando atacas crankear hacer cranking para ganar tiempo para defenderte por las dudas asumir siempre que el otro te va a estar atacando no esperes a tener la alerta cuando estás desesperado defendiéndote nochea abajo 90 grados trata de lograr esos 90 grados y eso y cuando vayas a hacer BBR pensalo desde tierra llévate combustible porque lo vas a necesitar si no básicamente los misiles que llevas son acuetes no los vas a poder usar de hecho hay un detalle hay un círculo vicioso que ya vi varias veces que es gente que dice total duro poco como duro poco o sea voy al BBR y me matan rápido entonces no llevo combustible porque duro poco y al revés estás durando poco porque no llevas combustible estás durando poco porque no tenés capacidad de tirar misiles peligrosos y porque no tenés capacidad de trepar y demás y por eso estás durando poco llévate más combustible y vas a durar más así que eso espero que les haya servido y si este video más o menos sirve quizás en algún momento también haga alguno de dogfights en eso soy bastante malo yo entonces no no me animo tanto a hablar así pero por lo menos repetir lo que dice la gente que sabe y que a mí no me sale tanto hacerlas pero pero que la gente que sabe dice que funciona bueno suerte gente nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver